No vamos a la heróica santa, hay allá y duplas, quieres volverme a ver, dices, hoy que tu vida es partidita, quieres volverme a ver, como si nada pasara. Tengo mucho cariño con la profeta Chibana, mirando a la casa, chico, y dice, no preguntes con quién y dónde me encuentro, déjame vivir mi vida, es que no se ha pasado. No preguntes con quién y dónde me encuentro, déjame vivir mi vida, es que no se ha pasado, quieres volver nuevamente, hoy que tu vida es partidita, quieres volver nuevamente, como si nada pasara. Quieres volver nuevamente, hoy que tu vida es partidita, quieres volver nuevamente, como si nada pasara. ¿Qué dice el país? Quiere volver como si nada hubiera pasado, se ha olvidado de los engaños, se ha olvidado de las mentiras, se ha olvidado de las traiciones, toda tu emoción. Y el dolor, a mi vida. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. No pregúntes y ni donde me encuentro, déjame vivir mi vida, el de ese es el pasado. No pregúntes y ni donde me encuentro, déjame vivir mi vida, el de ese es el pasado. ¿Quieres volverte a vivir hoy que tu vida es más tío? ¿Quieres volverte a vivir como si nada ha pasado? ¿Quieres volverte a vivir hoy que tu vida es más tío? ¿Quieres volverte a vivir como si nada ha pasado? ¿Quieres volverte a vivir hoy que tu vida es más tío? ¡Pues en Inca, Perú! Gracias, muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! La vida de armonía en Guaraz está enlazada en vivo y en directo para la gente de Guaraz. Jaime Chávez, María. Pero sin llorar de un sillo. Y nos vamos a cargar. Si en la vida te pagaron mal, deja que en la vida se encargue de la presión a mí. En la vida de la vida de la gente de Guaraz. Para todos los isteros en Italia. Anita. ¡Ay, ay, ay! Douglas, sí, o no! ¡Guardero Chuyo! ¡Para nuestro amigo Freddy Chuyo! Y Magister. ¡Damián Manázquez! ¡Cuántas veces he llorando en silencio! Recordando los momentos al fe en el que no me deje. ¡Cuántas veces he llorando en silencio! Tantas veces, he llorado en silencio, recordando los momentos, al tener que no me dejes. Viste hombre de aventura, ataste a mi cariño. Viste hombre de aventura, ataste a mis ilusiones. Viste hombre de aventura, ataste a mi cariño. Viste hombre de aventura, ataste a mis ilusiones. Viste hombre de aventura, ataste a mis ilusiones. Viste hombre de aventura, ataste a mis ilusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!